Ejército de Guatemala lleva ayuda humanitaria. Las familias mexicanas que buscaron refugio en Guatemala ya se han desplegado aviones Gran Caraván con alimentos y utensilios de primera necesidad. Inmediatamente esta ya se empezó a repartir a los refugiados que han llegado a los municipios fronterizos de Guatemala con Chiapas. Así también se han destacado personal médico militar y se ha desplegado un contingente de fuerzas especiales Caivill y elementos de la quinta brigada de infantería, los cuales se encuentran a lo largo del límite político internacional, preparados para responder con fuego a los criminales del narcotráfico mexicano. Así también mantienen patrullajes y puestos de registro a lo largo de la frontera para un Caivill lo posible está hecho, lo imposible se hará. Gracias por ver el video.